Arum, Stoner, la segunda partida del día, el momento que todos esperábamos, arranca Invictus, uy, perdón, Millennium, con Racate de los Terbules, primeros Vans, Ani, Lee Sin y Evelyn. Extraño que Millennium banea a Lee Sin, porque a Daniel le encanta. Sí, pero es Insec. Sí, exacto. O sea, las cosas como son, es como la Belén de Diamond o cosas así. Sí, o sea, Insec es un jugador que en la jungla, con ese personaje, hace maravillas. Sí, no puedes permitir ni mucho menos que este personaje caiga a manos de Insec, porque es lo que dices. Puede destrozar. Interesante también el band de Trundle, no quieren que Kevin juegue a ese personaje y Millennium, que es del lado azul, baneaba a Kasain. Esos que tienen en mente de Philpiquear algo y que algo iba a ser, sino Lulu para Millennium. Y mientras tanto, Cateroster Bullets tiene 49 segundos por delante, Leopard e Insec, que tienen que elegir. Aquí tenemos al genio de la jungla, conocidísimo por Sully Sin. Esa jugada que de repente pasó a tener su nombre. Sivir, parece que sea la de Karrie, que jugará a Score. Y de momento falta de 31 segundos, Insec, que no nos ha enseñado nada. Están pensando, se lo sé. Pero con esa Sivir pueden buscar montarse esa composición que juega, por ejemplo, el equipo de CLG en el panorama norteamericano. Una composición basada en la velocidad de movimiento. Y Quentin, hablando de Insec una vez más, si tenían el is abierta normal, que se hayan decidido por ese personaje, Leopard, que todavía no lo tiene tan claro, lo que al final el top laner para su compañero Score, Score, que como a de Karrie, jugará a Sivir. Un buen personaje que además tiene... Es muy bueno por ese escudo, ¿no? O sea, ahora mismo si el equipo de KTV se pone una... Una Morgana o algo así, realmente es que la línea de bot, para gankearla, lo tendrán muy muy jodido. Ya que con ese doble escudo, son prácticamente inmunes a todo. Y a las malas tienen ese ultimate de Sivir para escapar. O sea, que realmente es una línea muy muy segura. Es una línea muy muy segura. Pues de momento lo que vemos es que Mirenu se ha hecho con Katelyn y con LeBlanc, que va a jugar el medio a LeBlanc o en top Kevin, o quizá veamos Lulu Support, pero quizá el Fanatic Styles haya extendido por Europa. De momento Score nos enseña a Renekton, puede ser el top laner para Leopard. Sabemos que es ahora mismo el mejor personaje en esa línea. Fijan Renekton, no se enseña a Nidalee. El propio Ryu va a jugar ese personaje. Solo queda por saber que Support jugará el equipo de Cateroster Bullets. Mientras que Creaton y Jerry tienen que elegir Support y a priori jungla. Bueno, y digo Support suponiendo que Lulu no va a esa línea. Pero bueno, todo esto es opinable. Sí, se puede ver qué hacen Jerry que de momento nos está enseñando un Blitzkamp y me da qué va a ser, qué va a ser, qué no. Aunque podría ser. No debería de hacerlo porque el pick de Support aún está abierto, está Morgana abierta. Si es Morgana dando el escudo, Blitzkamp sería lo más inútil que se pueden piquear ahora mismo. Ahí está, una zonita. Zona y Kha'Zix. Mira, estábamos hablando antes con... Con Stoner, por si alguien no lo sabe, que el otro día hicieron dúo Cuara, Nea y Air y Aranei decía que lo había estado entrenando. Pues puede ser esta la apuesta de largo del Kha'Zix. Ahora, esperemos que le vaya mejor que en la partida que jugó contigo, también te lo voy a decir. Bueno, sin más. Luego ganamos con Sora que muere que es el jungla, así que por eso las risas. Y bloqueados ambos campeones, Jerry, que jugará a Zona y Aranei, que como bien comentamos, ha estado entrenando muchísimo el personaje, nos enseñará su Kha'Zix jungla. Y a ver qué tal les funciona. Lo que también se confirma es con posición de doble AP para Millennium. Esa zona así lo indica. Y veremos con qué cierran los chicos de KT Roster Bullets. Tan solo les falta, como bien decía antes, Stoner, el support. Pues yo cogería 3 contra Soraka. O sea, contra Zona, perdón. Realmente ahí pueden piquear varias cosas. Pueden piquear Leona para ir a bustear a Zona. También. Pueden piquear a 3 para tener más. Yo creo que... Yo de hecho me encantaría entre 3 y Morgana, la verdad. Está ahí pensando. Nos enseñan 3, quedan 3 segundos, 2 segundos por delante, un segundito. Y KT Roster Bullets, que va a cerrar la composición con 3. Los equipos están terminados en Millennium. Tendremos Lulutop, Cassis en la jungla, LeBlanc en medio, Kreaton, que jugará Katelyn y Jayri, que va con Zona como support. Y por parte de KT Roster Bullets tendremos a Renekton en la top lane a Elise en la jungla Ryu, que nos enseñará a Sunidali Skore. Con Sivir será el AD Carry y a su lado Mafa, uno de los mejores 3 de Corea, que nos enseñará ese personaje. Hombre, aquí viendo las etapas de Millennium, van con doble AP, pero es que son todos asesinos. Es juntarse LeBlanc y Ara y ponerse a cazar gente. Luego tienen un ulti en área muy buena de Zona, con una Lulutop también para poner escudos. No sé, yo veo las etapas de Millennium, no la veo mal. O sea, no la veo del todo mal a pesar de que no tengan tanque. Ya que tienen muchos escudos, tienen mucha supervivencia y tienen muchísimo daño. Si lo hacen bien, puede ser que pongan en problemas al equipo rival. Es interesante lo que decía Stone, la composición de Millennium. Que juega, o van a jugar a intentar burstear a alguien y que Kha'Zix haga de saltamontes, ¿no? Exacto. Y él y Kaylin de escoba, que al principio a partida menos, pero al final sí que va a ser más poderosa. Y que lo hagan bien. Que hagan ese boost de LeBlanc y de Lulutop a quien puedan. Que a la NEA exacte se lleve esa kill y a partir de ahí tengan esa ventaja posicional y numérica en pelea. De todas maneras, contra la NEA Lee esto es complicado, porque el equipo de Cateros de Bullets va a evitar los engage. Va a buscar esa capacidad de dejar a esa distancia del pokeo, del daño sin pelear, directamente al menos. Y hay que ver cómo lidian los dos equipos con esto. Sí, veremos cómo juegan, veremos qué sucede, Quentin. Pero está claro que saldremos de dudas pronto, porque los 10 campeones ya están en la grieta del invocador. Vamos allá con esta segunda partida del día. El total de 8 que tendremos, Millennium, equipo europeo, contra KT Roster Bullets, coreanos. Y arranca esta partida, vamos a ver esta segunda. El que gane jugará contra el equipo de Invitus Gaming. Digamos que la final de winners del grupo A. Y el que pierda jugará con Fnatic por seguir vivo en la competición. Por cierto, como siempre, recordad, parche 4.3, por eso no tenemos escudos de Doran en los supports. Lo que sí tenemos es una laga de hechicero y, sorprendentemente, cristal de rubí para Mafa. Bueno, está bien porque así se rusia las distonantes. Y eso le da mucha supervivencia con esas pociones para contrastar el jarraseo de zona. Está bastante bien, yo de hecho lo veo, es lo que más veo. Esa piedra con... o se hace en el ítem de AP, el Targon o la Piedra de Vida. Eso se lo vimos el primer día a Lemon Nation, Rarum, si te acuerdas en la LCS norteamericana. Exacto. Y lo que hacía, lo que comentaba Stoner, ruseaba directamente el Sidestone y a partir de ahí tiene más supervivencia, entre comillas, porque tiene más vida. Y los intercambios en Bolin, por lo menos el support, aguanta un poquito más. Y fíjate lo que está planteando KTV, que pueden enganchar a Kevin. Pues de momento les hagan el flash rapidísimo el top laner, pero Cateroster Bullets, que viene a hacerse el azul enemigo, vuelve a plantear cambio de línea. En este caso el equipo coreano, dos contra uno, que le van a hacer a Lulu. Y Lulu, además, sin flash. Exacto, y debería pasarlo bastante mal en esa línea Renekton, que está con Insec, haciéndose esos campamentos de jungla. Sabe que en Bolin le espera un dos contra uno. Así que aprovecha una opción que no puede hacer Kevin, más que nada porque con Lulu a estos niveles, imposible hacerse la jungla. Con unos niveles, digamos, aceptables de velocidad y de puntos de vida restantes a limpiar campamentos. Lo que sí que está clavado Leopard, que probablemente se hará a las brujas, se hará a ese campamento y luego vaqueará y a la Bolin. Lo que yo no sé es por qué, después de que se sepa, ya que el que va solo se hace la jungla y demás, por qué en los de Millenium la Bolin no puse a lo bestia para que se estampen y se escigen la torre. O sea, le harían perder muchísimo a Renekton. Ahora mismo van dos ways, está llegando la tercera. Y si hubieran puseado a tope, es que dos los hubiera perdido seguro. No solo de farmeos, sino también de experiencia. Y lo hubieran jodido mucho más que lo que están haciendo ahora. O sea, la única opción que pueden sacar el provecho Millenium en las frisieras es para divear ahora a Renekton. Y es lo que parece. De momento ahora Renekton se acerca. Tampoco quieres ponerse demasiado precisamente por si Renekton pone en Talisman en el Tribus. A Renekton tiene ese doble buffo, pone el Talisman Leopard, se lo imagina. Y mientras tanto, Kerb dándole cariño a Ryu en medio, dominando con esa de Blanco. Lo hemos dicho muchas veces, Nidalee es un personaje muy débil. Pero Isek aparece, llega el Rapper sobre el Minion, el Cocoon, le saca el flash a Kerb. ¡Buen Cocoon de Insek! Kerb, que no tiene flash, gastaba exacto ofensivo. Y mientras tanto, Nidalee, algo por el ante en farmeo. A Renekton se puede encontrar a Insek, cuidado. Uf, porque Lizardly Game... Y lo están viendo. Y de momento se van a dar la vuelta a Leo porque quería meterle ese combo. A la Nidalee no tenía stun el Renekton, así que obviamente no lo podías tunear. Pero este dive que decía Stunner en bot no va a ocurrir. Mientras tanto, en top, Lulu sufriendo. Pierde de farmeo respecto a Renekton. Sí es verdad que tampoco tiene flash. Así que tampoco se puede exponer mucho Kevin. Pero... Insek, que vuelve a venir medio cuidado. La Nidalee se lo encuentra, le salta encima, le quita la mitad de la vida. Llega con un perfecto. El misil también, el slow. Insek va a tener que poder plastear las cadenas. Le sacan el Rapper, le va a ganar el vertical. Se anda sobre Kerb. No tiene cadenas. Le mete el AQ. Llega el misil. La cura de Nidalee. E Insek, que se salva. Voy a ver si voy a granear. La verdad es que... Sin duda. Le ha hecho un paso, sí, sí. Le ha hecho muy bien. Sí, bien. En top lane ya vemos lo que está sucediendo. Los chicos de Kaito y Roster Bullets, que se van a llevar la primera torre de la partida. Torre, para ellos. Fijaros también, como intentaban que la torre se llevara el máximo número de minions. Ese minion tank, al final no se la han conseguido llevar. Y aquí a la torre de bot, que estamos más o menos igual. Así que Millenium debería llevarse esta torre. Cuidado porque venían una vez más. A por LeBlanc. Y Grangan, que una vez más, no lo hemos dicho antes, por parte de Insek en la midlane. Timeando a la perfección cuando Kerr usaba el salto para entrar y forzarle el flash con el coco. Un kill muy, muy complicado de llevarse debido a esa gran movilidad que tiene LeBlanc. Y cuidado porque Araneae está por esos lares y pueden intentar, aunque lo dudo, un 2 contra 2 contra Skore y Mafa. Aunque, insisto, sería muy extraño. Porque fijaros que Lulu está a nivel 3, en nivel 4 para Leopard. Y a nivel de farmeo tampoco es que esté muy, muy, muy por detrás Kevin. Yo creo que hay una cosa significativa por la que no van a hacer eso. Y es porque 3 tiene una extenuación que casi le va a venir muy mal. Sobre todo cuando avance la partida. Exacto. De haber tenido prender, quizá habrían forzado porque Araneae con ese buffo rojo podía tener daño suficiente para poder matar. Aunque esté a nivel bajo y no tuviera objetos. Sabemos que Kha'Zix es Kha'Zix, sobre todo si el objetivo está aislado. Mientras tanto, en medio, Kerr, que estaba sufriendo muchas vueltas de Insek. De hecho, vuelven a por él. Mafa, que también está cerca. Y de momento, buscamos la primera sangre. Los equipos que buscan parece el primer dragón de la partida. Por lo menos Kha'Zix, que está haciendo ahora arriba. Ahí está, empieza en el dragón. Sí, Kevin está en la top lane. Así que veremos cómo lo juega Millenium. Pero lo más normal del mundo sería que fuera dragón gratis para el equipo coreano. Y así va a ser más que nada. Porque ya vemos que Millenium abandona esas posiciones. Además, lo tiene muy, muy guardado el equipo de Kha'Zix y Roster Bullets. Así que el primer dragón es para ellos. Unos 500 de oro ya por delante. Pues sí, la verdad es que Kha'Zix está rotando bastante bien. Siempre es verdad que Sivir está algo atrás de farm en cuanto a Kreaton. Pero al tirar la torre de top, ahora mismo Kha'Zix va a fricear la línea. Y Kevin va a estar muy, muy enceo de Insect. Entonces yo ahora mismo creo que la ventaja del mapa la tiene en KTB. En mi opinión, vaya. Sí, yo también iría por ahí. Además, fijaros que Kevin ya tiene tres anillos de Doran. Buscando ser lo más sólido posible en estos primeros minutos para intentar recuperar a nivel de niveles y de farm. Algo que está haciendo muy, muy bien. Pero como bien comentas, no tiene torre. Y fijaros en el minimapa hacia dónde está yendo Insect. Se está debatiendo, se está debatiendo. Sabe que Kher ha usado el salto. Así que quizás venga la midlane. De momento tiene el Mímico para escapar. Esquiva perfectamente el Kokoon con ese salto. Kher que estará pensando, ¿por qué está todo el rato en medio? Y la respuesta es porque así el Iponomen nos farmea. Mientras tanto, Millennium, que está algo por detrás de oro respecto a Kateroster Bullets. Estamos esperando a que llegue la primera sangre de la partida a minuto 8-10. Y se hace esperar la primera muerte. Sí, todavía no ha llegado minuto 8. Aunque sin duda será una partida con muertes. Eso os lo podemos garantizar. La única pregunta es ¿cuándo? Ryu, que ya está buscando ese Grial Impuro de Atenea. Toma amplificador y cáliz de armonía para él. Y Kherb, Quentin y Stoner que se confirma. Esa build que hace ya tiempo que estamos viendo sobre Leblanc. Cáliz de armonía para él. El primer objeto. Y la salida de Tenaza de la muerte ígnea está completamente fuera de las prioridades de los jugadores de Leblanc. Pues sí, a ver, Leblanc ahora mismo realmente no puede... Es mejor que se vaya a ese Khaliz para dedicarse al farmeo, a tener... A que no le falte nada de mana y luego a ponerse gorro, ¿no? Porque realmente a Nidale no le va a hacer... O sea, no la va... No la está matando, no le va a pagar mucho snowball y no va a poder hacer mucho run para... Como para cruzarse esa Tenaza y ir matando a gente por ahí. O sea, esa build ahora mismo es más... Más acordada de cómo se están jugando estas partidas. De momento lo que vemos es que Insec viene topa por Kevin. Kevin que tampoco ha tenido una línea muy fácil. Le mete la Q a Elise y la había visto por Ryo. Kha'Zix que también está cerca de la jugada. Quizá vemos una pelea dos contra dos en top. Importante que Renécton y Lulu tienen ambos ultimates. Esa vida adicional puede ser decisiva. Sin duda. Al final no parece que vayan a perlear. Y de momento lo que está haciendo muy bien Kater Roster Bullets es hacer que Nidalee se haga por delante en medio. De hecho, gran parte es porque ha estado mucho tiempo Insec cerca. Pero claro, el cambio de línea también te permite, digamos... Sierta floritura. Sí, ahí ha podido campear bastante la Mille en Insec. Como vimos antes, hasta llegaban a sacarle el flash a Kerb. Y eso son buenas noticias para el equipo de Kater Roster Bullets Ryu. Que además tiene un marcador de farm muy muy bueno. Ahí lo vemos. Además, farneando bajo torre no tiene ningún problema. Y veremos cómo avanza la partida. Pero estas composiciones de pokeo... Minuto 20, minuto 25, minuto 30. Es cuando empiezan a brillar. Sobre todo si Nidalee sale bien de fase de líneas. Hay que ver por dónde van los tiros a Renea. Y que ya está buscando el objeto del lagarto anciano. Gol en anciano. Para Insec, completamente normal. Ambos junglas y también completamente normal. Lo que estamos viendo en bowling, stoner. Sanguinaria de primer objeto en ambos ADC. Sí, vamos, van a pasar sanguinaria para tener más sustain. Más daño de cara en mid-game. Y realmente, vamos, la partida, por lo demás, tranquilita. No hay mucha acción. Vamos a ver abajo ahora si... Abajo o arriba, que se puede liar. Pues de momento se viene a por Leopard. Les hagan la última y tarra en el tola de Lulu. También a la línea se lleva tres toletazos. Puede ser el cuarto para Kevin. Se da la vuelta en Millenium. No va a haber primera sangre, Leopard. Que va a aguantar la agresión. Tiene que estar en problemas. Jerry, Jerry que haga estado el crescendo. Está muy tocado. No tiene flash. Sigue buscando la kill. Y se sellan los toletazos. Se tiene que coger la linterna de tres. Seguimos buscando primera sangre. Kerr se está moviendo. Nidalee o no lo sabe o no ha dicho nada. Y Millenium que lo puede conseguir. De momento, Kerr que va a querer entrar. Llega Lacing de Hall de Kelly. Lo bloquea a Sivir perfectamente. Pero Kerr que tiene todo el combo. Usa el primer salto. Llega a las cadenas. Impactan sobre Skull perfectamente. Las cadenas que conectan. Llega al Mimico. Coja a Insect. Está muy tocado en Cateroaster. Llega a la barrera. Está muy tocado. Mata tiene prender encima. Kreaton que recibe. Tiene que flashear. Primera sangre para Kerr. Insect se lleva una kill. Sivir otra. Kerr que vas a morir. Doble kill para Insect. Tres por uno para Cateroaster Bullets. Y esto es un 3-1 para el equipo coreano. Sivir que se pone 1-0-2. Elise 2-0-1. Y Nidalee que pasaba de refirión con una cura. 0-0-3. Sí, aquí a pesar de que Millenium se ha llevado esa primera sangre, Quentin. Hemos visto una vez más un sacrificio. Brutal. Ahí, Mafa. Se tiraba con absolutamente todo. Sabía que iba a caer. Pero al final ha sido un 3-1 favorable a su equipo. Además, 2 kills para Elise. 1 kill para Sivir. Muy bien distribuidas. Esas muertes, esas víctimas. Lógicamente, 3 asistencias para Ryu. Que rotaba desde la midlane. Y cuidado aquí en top lane. Porque ninguno de los dos tiene ulti. Y ninguno de los dos tiene prender. De momento. Leopard que le enseñaba a los dientes. Parece ser que va a quedar ahí la acción. El dragón. Está vivo. Grial de Atenea. Grial impuro de Atenea. En ambos midlaners. Y esto acaba de empezar. Me llama mucho la atención la opción de 3 doran en Soad. Más que nada porque... Yo creo que lo está cogiendo simplemente... Uy, perdón. En Soad. En Kevin, para los amigos. Sí, en Soad. Como lo jugaba antes Lulu. Perdona, porque me había equivocado. Algo que iba. Me sorprende mucho más que nada porque... La opción que él considera viable... Supongo que es la de quedarse sin mana. O no quedarse sin mana contra Renekton. Pero claro. Renekton le ha metido presión. Ahora Renekton se viene al dragón. Y esto va a ser otro dragón gratis. Salvo que a la Neade quiera entrar y buscar la jugada. Y esto lo va a hacer. Uno. Tiene toda la pinta. Pues sí. No. ¡Dragón! Para Kateroster Bullet. Y 3.000 de oro de margen. En un momento. Sí. Y ese primer dragón de la partida. Que cae. Para Kateroster Bullet primero, ¿no? Perdón. Y se juntan aquí en la Millenium Quentin. Y esto es una torre que se van a llevar completamente gratis la composición de pokeo que empieza a funcionar minuto 14. Realmente esto, si no tienes algún hard engage, las etapas de pokeo son muy, muy arrolladoras. Y el único que Engage se tiene, creo que tiene Millenium, sería un flash ulti de zona. Y vemos que no lo tiene. Y realmente están muy pokeados ya y crees que no pueden hacer nada. Es simplemente free torres. Y de hecho, espérate que no se lleve en esta segunda. De momento no se la van a llevar, pero Jerry se queda muy tocado. Que él conectaba con las cadenas, pero lo mismo podemos decir que mata a Gran Crescendo. Score se tiene que tirar con él. Salto a la linterna. No va a morir Sivir. Jerry. Que se va a llevar una kill. Perdón. Kreaton que se lleva una kill sobre Insec. La segunda para Millenium. Ahora nea y moría. Kill para Kateroster Bullet. Y estos son 2.000 largos de oro. Y la torre de top, decíamos lo de medio, pero la de top ha perdido más vida. Incluso la mitad de la vida Kevin que recibe el stun. Se va a meter Ryu que daba con la lanza. Kevin lo ha hecho Nidalee. Kill para Ryu. Y esto sí que sí va a ser torre de top que cae. Aunque Leopar esté tanqueando. Otro objetivo para Kateroster Bullet. 4-1 en torres. ¿O no? Porque Millenium me parece que el que quiere llegar con las cadenas tiene Mimico. Doble salto se da la vuelta. Tiene que salir porque no pueden competir con 3. Es Ryu que va a recibir acoso a la NEA y que falla. Salta limpio. Totalmente con Nidalee. Perfecto ese salto. Y de momento la Nidalee decía yo que lo iban a evitar las peleas. Las peleas de narices. 2-3-3 Nidalee. Melee. Ryu que lo ha buscado. Combo perfecto que le tiraba Kevin antes. Y el early game de Kateroster Bullet es impecable. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Y ahora están aprovechando las etapas que tienen. Las etapas de pokeo que se han juntado dos veces ahí en medio y Nidalee sediando y tirando torres. Y con esa W las tira súper rápido y da mucha velocidad de ataque. Y realmente ahora mismo KTB tiene la partida muy muy de cara. Porque realmente es que contra una seta de pokeo. A no ser de que tengas un Harden Gage. En plan una Leona, un Bukong, un Panther. No sé. Algo que se te tira la cara. Es que no tienen muchas opciones a ganarles. No, es completamente cierto. Y es lo que comentas. A nivel de Harden Gage, el único que tiene un equipo de Millennium es un Flash Ultiple. Parte de Jerry. Pero también lo que pueden buscar es algún tipo de cazada en alguna rotación por parte de KTB. Pero tal y como están, ya lo vemos. Se van a llevar esta torre. Completamente gratis. Torre de tier 2 de la top lane. Y parece ser que el avance de los coreanos no va a terminar aquí. Se ponen a sediar directamente la torre de inhibidor. Y se van a llevar por lo menos una buena parte. Le sacan también el salto. El crescendo de Jerry es muy bueno. Con esa zona. Pero la continuación de Millennium no llega. Arane pierde una buena cantidad de vida. Y esa torre, con la tontería, ha perdido en un 40%. Y esta composición ha salido en Millennium. Perdón, madre mía. De cazada de los 3 bullets a Millennium le está costando mucho sufrimiento. Pero la están llevando al máximo exponente. Menudo 17 por una torre de inhibidor. Y Arane se mete. Está muy tocado. Ryu, la última 1 es muy buena. Se da la vuelta también. Tiene que tirarse encima de Kerr. Tiene que saltarle Blanc para escapar. El doble salto quiere volver. Lo consigue. Cuidado porque Insec intentaba meter el combo con el Cocoon. Kerr que salta. Vuelve a saltar. Y Renécton se flasea. Explota. Kerr. Kill para Ryu. Y yo creo que ahí el jugador alemán no se esperaba esa. No, ni mucho menos. Y mira que es difícil cazar a una de Blanc. Se tenía que flashear a través del muro. It's Leopard. El señor Leopard, perdón. Para conectar con la W. Renécton es Tuneari que la lanza por parte de Ryu y llegar a la torre. Que va a caer. Veremos si el inhibidor sigue. Pero los chicos de Millennium muy por detrás. Minuto 17. Y se van a llevar parece el primer inhibidor. Está perdiendo muchísima vida. Más tocado. Menos de la mitad. Ahora Neae que intentaba iniciarlo. Quiere buscar el inhibidor. Finalmente no cae. Lanza. Que se come Jerry. Y el azul a Nidalee. Le ha rentado y mucho. A Cateroster Bullet. 6.000 de oro de margen. Minuto 18. Que vamos a llegar. Inhibidor de top descubierto. Y dragón en 1.30. Pero lo mismo. Ojo que nada. Que cuidado. Que Kerr. Pues Aranea está tocado. Llega también Leopard. Para que no cae. Puede prender lo suficiente. La kill es para Ryu. Otra más para Nidalee. Con esa van 4. Mientras tanto. Kerr. Que quería llegar a la jugada. No lo va a conseguir. 4-0-3 Nidalee. Que debe ya tener. Pues. Por lo menos. Otra vara explosiva. O la vara explosiva del Rabadon. Y Milenium. Que se está viendo. Superado con diferencia. No. Están ahora mismo. Contra las cuerdas. En medio noquear. Por hacer un 6.000. Y. Este inhibidor. De la top lane. Que Katie Roster Bullet. Ha dejado abierto. Sin duda. Será un condicionante brutal. Para lo que queda de partida. Y. Más que nada. Minuto 18. Es atorrico. Cuidado porque Inxed busca al Kokun. Y conecta con Seirri. Y se da la vuelta aquí. Dejar a Sear. Inxed se tira encima. Le quita la mitad de la vida a Leo. Porque no tiene Slice and Dice. Tiraba. Ese cortar. Pero no tenía el trocear. Recordamos que la vida se llama así. Inxed. Inxed se va a asegurar el próximo dragón. A menos la posición del mismo Leblanc. Que está top. Debería ser dragón gratis. Que sale en 20 segundos. Y con ello. Otro objetivo más. El score que le ha robado a Kevin. Ese golem. Y los chicos de Katie Roster Bullet. Que de momento. Se vienen a presionar la línea. Todos saben que el dragón aparecerá en nada. Y por eso. Tanta presión en esta línea. Veremos si consiguen llevarse esa torre. De tier 2 de la Bolling. Considerar también que Kerb. Está en top. Pusheando. Veremos si se consigue llevar la torre. De tier 3 de Katie Roster Bullet. Pero que de momento. Esta torre parece ser que no va a ser defendida. Por parte de los chicos de RNA. Será torre gratis. Para Katie Roster Bullet. Que pondrá el 6-2. En el marcador de torres. Muy probablemente después de eso. Al dragón. O a la torre de medio. A la torre de medio. Realmente ellos. El equipo de KTB. Siempre que le ha unidad. Mientras que tenga unidad azul. Lo único que tiene que hacer es eso. Juntarse y pokear. Pokear. Pokear y tirando torres. Porque es que realmente. El equipo de Milen no tiene nada. Para. Para contrarrestar eso. Es que no tienen nada. Son free torres para el equipo de KTB. Sí. En ese sentido. Ya lo intentaba. Ya lo intentaba J.R. Antes. Cuando estaban intentando defender esa torre. De inhibidor de la top lane. En el mismo cuento. Y lo comentaba. Que no había seguimiento. No saltaban tras ese flash crescendo. Por parte de J.R. J.R. Que todavía estará un rato sin flash. Veremos si lo recuperan. Pero el equipo de KTB. Que se va a llevar la torre de tier 2. De la Milen. Cuidado. Porque podemos tener iniciación. El orcocón de KTB. Es muy bueno. Las cadenas de KTB. Con el transor de Chibi. Se da la vuelta. La lanza. Le saca el flash. Sale Blank. No quiere jugársela. Mientras tanto. Leo. Para que se lleva otra torre más. Cae la segunda de medio. 8.000 de oro. A la nea se come. Lanza espectacular de Ryu. Y ahora tira la otra. A ver. A ver. Dame la colita. No. No enseña la lanza. Pero esa torre que poco a poco va a caer. Y en esta oleada de hecho. Sí, va a caer. No se entera. O si prácticamente. Corre que se lleva a KTB. Se creciendo el bueno. Pero es corre. No se lo habéis fijado. La parada con el escudo. Renato se lleva la primera kill. La lanza está desde afuera. Está muy tocado el Kha'Zix. Todo Milenium. Que está tocado. Otro buen ancho de mafa. Kill para Insek. Las cadenas de Kerken conectan. Ryu. Que da una lanza con Nidalee. Otra kill más para él. Y el primer inhibidor de la partida. KTB. Que quiere acabar. Por la vía súper rápida. Va por una torre de Nexo. Y se la van a llevar. Madre mía. Torre de Nexo. Minuto 21. Y hacía tiempo que a Milenium no le daban así. Lanza sobre Jerry. Explosión. Kill para Insek. Y KTB. Que quiere acabar. Tira la segunda torre de Nexo. Y salvo que Kerken haga la jugada. Victoria. Que de momento se lleva a Insek. Pero va a caer. Otra kill para Ryu. Leopard tiene un prender encima. Lo bloquea todo el equipo. No quieren que muera su top laner. Ryu que tira a una lanza. Y impacta sobre Lulu. Doble kill para él. Kevin lo hizo Ryu. Buscará la triple. Se tiene que trasladar Kaylin. Esa lanza. Kreaton no. Le sacó la barrera. Y Ryu. Que está inspiradísimo. Con esa de Blanc. Eh perdón. Con esa ni a Lee. Pero. Lo que está claro. Es que. Victoria. Para Cateroster Bullets. En esta segunda partida. Cuando tiran en Nexo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo.